... Hay mucha soledad y es un deporte totalmente distinto al que juegan los chicos, que son mis compañeros. El rol del arquero es totalmente distinto, entonces hay que estar preparado de la cabeza. Después, bueno, te diría que las cualidades físicas, hay que ser elástico, rápido y tener buena técnica desde ya. La técnica la aprenden todos, digamos. El tema es qué te hace ser distinto y la experiencia es uno de esos, que en todos estos años más o menos fui adquiriendo. Entonces, creo que considero que es lo que a mí más me ayuda en ciertos momentos. Uno le van enseñando que para ser arquero hay ciertos movimientos que si no tenés esa movilidad no los lográs. Entonces, yo desde chico, o desde cuando decidí que quería dedicarme más seriamente a esto, empecé a hacer todos los días trabajos, 10, 15 minutos después de entrenar, pero todos los días. Y bueno, eso se va logrando con el tiempo, no hay ningún secreto. Es como los bailarines, vos decís, lo hongan todos los días, se estiran y bueno, se logran cosas increíbles. El tema físico está siendo cada vez más preponderante. En el handball, que es un deporte muy físico, desde siempre lo fue, pero bueno, ahora es prácticamente... Los centrales dejaron de ser habilidosos y chiquititos, pasaron a ser jugadores fuertes que lanzan mucho de afuera. Y bueno, el arquero al tener que ocupar espacio, digamos, en el arco, tiene que ser alto. Hay muchos casos de arqueros no tan altos, que son igual muy buenos, pero de alguna manera compensan esa falta de altura. Sí, a nivel internacional, yo soy un arquero mediano, digamos. Tirando abajo, hasta te diría. Sí, porque están por arriba de 1,95 metros. Sí, o sea, yo te diría que a nivel internacional mínimo 1,86 metros. Si no, es muy difícil, porque los tipos a ser tan altos tiran de más arriba y bueno, uno no llega. Si bien yo estuve desde el principio del ciclo de Dadi, que fue en el 2008, era muy chico todavía, estuve citado ahí. Después me fui a jugar afuera y entrenaba cada vez que venía, pero no estaba, digamos, en lo que era el ruedo. Después en el 2014 volví para acá y empecé a viajar muchos torneos como tercer arquero, a sumar minutos en ese nivel que es tan difícil, que es nivel internacional. No, recuerdo, todos recuerdos hermosos, o sea, de haber ido a un Mundial, de haber jugado contra... Estaba en la misma cancha con Karabatic, contra Francia en un estadio con 10.000 personas. No sé, o sea, mil cosas, de haber compartido concentraciones y tiempos con este gran equipo, que es la selección argentina y que bueno, algunos ya no están hoy, que son mitos vivientes, como Cogote o gente así que realmente es muy valiosa y bueno, me quedo con esos recuerdos y esa experiencia. Dadi le dio muchísimo a la selección, le dio más que nadie, porque nadie tuvo los logros que tuvo el equipo con Dadi. Y bueno, creo que él mismo lo entendió, él lo sabía y tuvo que tomar esta decisión y dejarle el paso a Manolo, que también está siendo muy positivo. Cuando yo era juvenil y me suben por primera vez al primer equipo, estaba Mati. ¿Competirás por el arte? Yo más que competir con Mati, lo aprendía, porque él era realmente el uno y yo estaba aprendiendo todavía, tenía 16, 17 años y entonces aprendí muchísimas cosas desde la mentalidad, desde el respeto hacia el rival, hasta todo lo que sea el arco. Mati es un arquero muy técnico, muy interesante para ver. Y bueno, fui aprendiendo un montón. Después él se fue, se fue bastante rápido, ¿no? En el 2006 se fue y ahí quedé yo y tomé la aposta. Y sí, cada vez que lo veo charlamos un montón y cuando puedo trato de ver los partidos. Ahora está en Suiza él y seguir viendo cosas, porque es un arquero que físicamente tiene una similitud conmigo. La misma altura, más o menos, con textura parecida. Siempre, digamos, de chico, las decisiones que tomé, las tomé en base a la selección, ¿no? Sí. Entonces, uno, yo cuando era chico creía que por ahí yéndome a jugar afuera iba a tener un roce que acá no había. En ese momento la Liga de Honor tenía un poquito menos de nivel que ahora. Entonces dije, bueno, yo quiero vivir de esto, quiero vivirlo a full y quiero estar en la selección. Entonces, a partir de ahí tomé esa decisión y sí, fue para eso. Lo que pasa es que, contrariamente a lo que pasa ahora, es una idea mía. A ver, capaz que le preguntás a Daddy y Daddy te dice, no, no es así. Pero Daddy ponderaba mucho a los jugadores que estaban acá. ¿Por qué? Porque los tenía acá todo el día para entrenar, en el día a día. Y por ahí el jugador que estaba en la segunda España, como estaba yo, no lo veía tanto. Entonces, no tenía ese contacto del día a día. Entonces, me pasó que cuando volví empecé a entrar en la óptica, a ser tenido en cuenta. Pero bueno, igual más allá de eso, a mí personalmente me dio una experiencia que no hubiera tenido de ninguna manera quedándome acá. Yo, un análisis más que positivo, Manuel lo metió en cuenta desde el principio. Antes de arrancar me llamó, hablamos un montón. Sí, sí, hablamos. Él me había visto atajar en lo que fue el Panamericano de Clubes, en Ballester. Evidentemente le gustó lo que vio y bueno, me sigue manteniendo. Nosotros entrenamos todo el año acá. Entonces, yo siempre estoy excitado para entrenar. Porque por ahí uno lo que ve son los torneos, pero en realidad estamos siempre entrenando acá. Y Manuel es un tipo muy profesional, que no se había visto acá. Un tipo además muy docente, que tiene todos sus conceptos muy ordenados. Y además le pone una intensidad a los entrenamientos muy fuerte. Entonces, eso ayuda un montón para crecer de nivel, ¿no? Sí, todo el tiempo. Cada entrenamiento es el máximo y no te podés relajar. Y bueno, yo creo que eso está más que bien. Hoy por hoy, en lo que es este nuevo ciclo, Copa Nolo, el que está segundo es Leo Maciel. Que está jugando en España también en gran nivel. Y por ahora el negro García no fue llamado a la selección. Llegado este nuevo ciclo, aparentemente no está. No sé si estará en el futuro o no, pero bueno, hoy por hoy es Leo, Matías y yo. Y bueno, peleando ahí un lugar siempre. Yo estoy, vengo acá entrenado, siempre mentalizado de que quiero mi lugar y que si no estoy no pasa nada. Porque también los otros son realmente muy buenos. Pero esa mentalidad también te ayuda a mejorar en todo momento. Además de nosotros hay un montón de chicos jóvenes en gran nivel que están por debajo nuestro. Cache, el arquero de Sedalo, Tommy Villarroel de Ballester. Son chicos que están muy preparados y que en el futuro van a ser mejores que nosotros, no tengo duda. La defensa es un punto a mejorar, sí, claramente. Igual mientras metamos 38, 40 goles, tampoco me preocupa tanto, ¿no? Yo más o menos en el arco me he sentido bien. Estuve alrededor del 40% la mayoría de los partidos, algún un poquito más, algún un poquito menos. O sea que un poco la cantidad de goles pasa también por la cantidad de ataques que recibimos. Pero sí, siempre la defensa es un tema a mejorar. Pasa que si defendiéramos bien, 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 y atacáramos como atacamos, ganaríamos todos los partidos por 30 goles. Y es más, es difícil tener ese equilibrio, ¿no? De defender tan bien y atacar tan bien. O sea, porque hay equipos que han recibido mucho menos goles también, pero después hicieron mucho menos goles. Se empezó a ver ya el partido con Lomas, que fue hace dos semanas, que metimos 38. Ese día no funcionó la defensa. Pero metimos 38 y ganamos. El siguiente día metimos 34 a Cedalo, también ganamos por 15 goles. Y después llegó el tema argentino, que fue ese día se vio esa furia que quiere transmitir el lío de no parar. Porque llegar a 45 goles no es fácil y Argentinos Juniors es un muy buen equipo. De hecho le ganó a Quilmes el otro día. Es un gran equipo, entonces le da mucho valor. Porque no es que jugaste contra un equipo... No, sí. Jugaste contra un buen equipo y le metimos una parva de goles. Así que yo creo que esa es la idea. Y es un tipo con una mentalidad que no sé si he visto uno así, con esas ganas de ganar, que transmite todo el tiempo. Esas ganas, no de ganar, de arrasar. O sea, de arrasar. Él lo que quiere es que arrasemos. Que golee. Sí. Que goleemos. Lucir no, no busca eso. Él prefiere que arrasemos. Es un tipo que tiene esa mentalidad y la ha llevado a la práctica en Ballester, pero de sobra. Ganó todo. Y bueno, para nosotros es un entrenador nuevo que un poco nos tenemos que adaptar a su sistema, que es muy diferente del que veníamos jugando. Y bueno, yo ya lo dije en algún momento que el mejor UNLU se va a ver a partir de junio o la segunda mitad del año. Porque es un sistema, justamente, que no es tan fácil de llevar a cabo. Entonces, es un tipo súper ganador y muy dedicado también. Se entrena también al 100%, dos horas. No hay joda, digamos. Hay un grupo grande de chicos jóvenes, muy jóvenes, juveniles o juniors, que están haciendo sus primeras experiencias. Y yo creo que les sirve mucho entrenar con nosotros. No, él no hace diferencias, digamos, en el equipo. En el equipo, nosotros siempre estuvimos motivados, naturalmente, ¿no? Si no, no estaríamos acá. Pero yo, por lo menos, venir acá lo hago por motivación, no por otra cosa. Y bueno, creo que él tiene un trato así hacia todos. Exigir al máximo. Lo que pasa es que después el que en la cancha, el que no tiene ganas, afuera. O sea, eso es así. Me da mucha risa cuando, por ejemplo, en medio del partido, Fede le dice, papá, papá, ataco al 3, papá. Sí, sí. No, se le escapa o no le importa. Pero, no, no, no tiene ningún trato particular hacia los chicos. Son tres cracks, así que tampoco creo que con cualquier entrenador jugarían, ¿no? Ballester siempre es un escollo duro. Aún cambiando de entrenador y con distintos jugadores del año pasado, va a estar hasta el final. Lo tenemos en la última fecha nosotros. Ferro, ganando tres de los cuatro partidos que le quedan, es campeón. Así que le queda ahí la chance, pero van a tener la presión, van a tener el cansancio de haber jugado a un Panamericano. Nosotros no pudimos clasificar en lo que creo que fue el peor partido del año pasado, que se dio en un momento clave. Ferro venía preparando el zarpazo hace mucho. Nosotros veníamos ganándole, siempre ajustado, y bueno, creímos por ahí que se iba a dar de nuevo. Y no, ellos ese día estuvieron súper bien. Nosotros estuvimos un poco flojos en los momentos definitorios. De hecho, bueno, la última pelota podía haber sido gol y quizá la historia era otra. Nada, perdimos, quedamos afuera. Quizá nos sirva como lección, espero que sí, para lo que viene, que es de nuevo ahora el Nacional, octubre creo que es. Y estar sí el año que viene en el Panamericano. Nosotros también tenemos partidos duros, tenemos Dorrego, que es un equipo muy duro, Juventud Unida, visitante, y no me acuerdo cuál es el otro. Y hay Ballester justamente. Pero creo que sí, que va a ser hasta el final. Espero que sea hasta el final, que lleguemos a la última fecha con chances, porque ahí sería, ya sería mucha presión para Ferro y bueno, hay que ver si lo bancan. Obvio que si atajás un contraataque, un penal o ese tipo de atajadas, motiva y motiva a todo el equipo. Claro, dos atajadas de seis metros te levanta el partido. Yo valoro por igual todas, o sea, yo prefiero atajar diez metidos dentro del arco que tres de seis metros, así espectaculares. Igual después cada partido se va dando de una manera distinta. Yo las valoro a todas por igual, y sí, se va construyendo, el partido del arquero se va construyendo atajada, atajada. En la medida que vos ves que te metieron una, otra, 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 y no la estás tocando, es como que se empieza a hacer cuesta arriba, viste. En cambio, si vos venís metiendo cada dos goles una atajada, viste, o gol y atajada, gol y atajada, se va construyendo un partido más positivo y te va motivando cada vez más. A mí el enojo no me ayuda, digamos, a rendir. Por ahí me saca, me desenfoca. Hay partidos que sí, que es inevitable. O por ahí me enojo al final, cuando termina. Pero trato de estar siempre tranquilo. A veces pegas un grito o dos para que tu defensa te arrope un poco, pero trato de no enojarme. ¡Gracias!